¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Un programón el que hemos preparado para ti el día de hoy en El Placer de Vivir. Soy César Lozano. Te doy la bienvenida. Tiene edad el amor dedicado a todos hombres y mujeres que le llevan algunos añitos a su pareja. Hay personas que le llevan tres años, cinco años. Hombres cuando son mayores, pues no es tanto el trauma, aunque conozco a alguien que se acaba de casar y le lleva 20 años a su pareja, bueno, 19. Y él me decía que en una etapa de la relación, él terminó la relación por la presión social y sobre todo por su conciencia, al decir cómo voy a andar con una persona tantos años menor que yo. Discúlpame, no son 19, son 15 años de diferencia. Bueno, quédate conmigo. Va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. El amor tiene o no tiene edad. Es un tema que desde hace mucho he querido tratar y que te aseguro que te va a hacer de gran interés. Pero antes, ¿sabías tú que la comida chatarra te vuelve distraído? Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos, hizo una investigación interesantísima. Recordé una frase de Virginia Woolf que dice, Eso lo dijo la gran escritora Virginia Woolf. Bueno, la Universidad Johns Hopkins en Baltimore publicó, según una serie de investigaciones, que la distracción es mayor después de la ingesta de alimentos chatarra. De estar viendo inclusive fotografías de alimento chatarra y después practicar alguna prueba para ver qué tan concentrados quedas después de ingerirlo o de ver imágenes. Y se demostró que versus el alimento saludable como las frutas y las verduras, la gente que consume alimentos como frutas, verduras o alimentos saludables versus los no saludables, se encuentran en un grado de distracción muy diferente. Más concentrados los que comen saludable, más desconcentrados y distraídos los que comen alimento chatarra. Síguele, mamita. Sígale comiendo mugrerito. Sígale comiendo basura, porque en eso nos vamos convirtiendo, desafortunadamente, más distraídos. Y a la mitad del trabajo, de la jornada laboral, se te antoja comer, ya sabes qué. Es la frase, que lo más rico de la vida o engorda o es pecado. Pero bueno, y ahí vas a comer mugrero. Y desafortunadamente, en lugar de agarrar un plato, una manzana, algo que te ayude a estar más concentrado. Y sobre todo, sentirte bien contigo mismo. Bueno, de esto y más, platicamos el día de hoy en El Placer de Vivir. Te doy la bienvenida. No te vayas. Un tema interesantísimo. ¿El amor tiene o no tiene edad? Iniciamos. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir. Seamos sinceros, el amor es ciego. Y creo que lo hemos vivido muchos. De repente te enamoras de la persona equivocada. O te enamoras de una persona que cualidades es lo que carece, pero tú le ves los defectos como si fueran cualidades. No, hombre, yo le quito eso. Yo le quito lo mal hablado. Le quito, hombre. Sí, el amor es ciego. Pero tú sabes también que hay muchas personas que se enamoran de personas con diferente edad. Y empieza la crítica social, empezando por la madre, el padre, los hermanos. Oye, si parece tu abuelito. Oye, espérate. ¿En qué momento estamos tan inconscientes y tan insensibles con alguien que se enamoró de alguien que es mayor y es recíproco el amor? O peor, asaltacunas, adjetivos dolorosos. Bueno, es verdad que puede haber más problemas entre las personas de diferente edad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Las investigaciones dicen que conforme más amplio sea el margen de edad, más posibilidad hay de que la relación pueda llegar a fracasar. A menos de que apliquen ciertas estrategias que vamos a estar platicando aquí en este programa. Por un lado, que te enfoques más en las cualidades, que lo hables, que lo platiques, que sepas que al paso del tiempo, claro, que va a haber situaciones que se tienen que hablar y que el amor tiene que madurarse de alguna manera. Y tiene que hablarse sobre las expectativas. Estamos para sumar, no para restar. Tenemos que tener estabilidad. Tenemos que saber que nuestra diferencia de edad se va a ver afectada si no se hablan ciertas cosas. Por ejemplo, te encanta el reventón y a mí ya no. Yo ya me reventé. Se habla. A ti te encanta más la vida social. A mí no. Se habla todo ese tipo de diferencias que pueden llegar a existir, incluyendo las diferencias sexuales. Y no te atengas a que la persona mayor pierde la sexualidad. Eso es un gran mito. Hay tantos jovencitos que ya perdieron su vida sexual desde los 25, 30 años. Y hay personas de 70, 80 que te dan cada desconocida. Bueno, aquí ha habido gente que me lo ha compartido en el programa de radio. Te saludo con gusto, Mayela, en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto que participes en el programa de radio por el placer de vivir. Mayela, ¿cómo estás? Doctor, hola, hola. ¿Bien usted? Hablando del tema de si el amor tiene o no tiene edad, amiga. ¡Qué fuerte, doctor! Vas en tu automóvil, ¿dónde estás? Voy en mi auto y camino a mi casa. A ver, dime, ¿tiene el amor edad o no tiene? ¿Has andado con personas mayores, menores o te ha ido como en feria en el amor, adorada Mayela? A ver, dime. Pues me ha ido como en feria, doctor, pero he tenido un novio menor que yo, dos años nada más. Pero, pues usted sabe que los hombres aún son menores todavía, entonces, pues no me agradaba. A ver, a ver, ¿cómo estuvo? A ver, Mayela. Déjeme decir que conozco Mayela. Me da mucho gusto que te hayas comunicado con nosotros. Mujer guapa, la risa más pegajosa que yo he escuchado en muchos años. Eres carismática. Le ha ido como en feria en el amor. ¿Te promocionamos, Mayela, o no? Gracias, doctor. Sí, usted déjame promoción, doctor, porque ya llegué a los 30 y nada más no veo nada. Ay, espérame. Pero, pues también, fíjate, la frase que dijiste ahorita, de por sí todos los hombres son menores. ¿Qué quiso decir esa frase que dijiste ahorita? Pues que, por ejemplo, en aquel momento yo tenía 23 y él tenía 20, pero pues... Pues... Tenía mentalidad de un niño de 18, por ejemplo, y pues no. A ver, tú siempre has dicho... Bueno, tú afirmas que los hombres de 30 tienen mentalidad de 25 y los de 25 de 20, ¿así es? No, no, en todos los casos, doctor. No, hay de todo, amiga. Pues ya no se había asustado. Yo dije, por eso no salen ni en rifa, reina, pues ya... Doctor, es el más gratis, más exigente. Oye, eso quería llegar contigo, por supuesto. Mayela, le dicen la china también porque tiene el pelo chino. No, ciérrale a la... Oye, no traes aire acondicionado, ciérrale a la ventana, mamita linda. ¿Estás cerrada, doctor? Oye, pues, ¿qué escándalo traes ahí adentro del coche? Es que por mi colonia, pobre... Pues ya me di cuenta. Oye, sí... Hay muchos, bachos. Ya me di cuenta, caes en un pozo, reina. Oye, Mayela, bueno, entonces, ¿tú sí crees en que el amor no tiene nada que ver la edad o sí tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿No? No, 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 no. ¿Tú andarías con un muchacho de 10 años menor que tú? 10 años menor, no. 10 años mayor, sí. Bueno, y después de esta pausa voy a platicar con una persona que tiene a su marido 19 años menor que ella. Ah, es mucho, doctor. No, pues ella es muy feliz. Escúchala, ahí va, después de esta pausa, ¿eh? Muy bien, doctor. Te mando un beso, Mayela, gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias por llamar al programa, gracias por estarnos escuchando, ¿eh? Que esté muy bien. Oye, Mayela, promociónate, reina, pues, ándale, es tu oportunidad. En toda la República Mexicana nos están oyendo. Haga un reality, doctor. Hombre, a ver, el que quiera información de Mayela, a ver, comuníquense con... Oye, Joel Garza, guión bajo, ándale, aquí con tu mejor amigo Joel, ándale. Joel Garza, guión bajo, ¿eh? Pero usted descríbame, no sé, una sesenta, noventa, sesenta, noventa, ojo verde, algo que no me da atención, doctor. Bueno, lo de los ojos verdes, no, lo de las medidas sí es verdad. Te mando un beso, Mayela, ¿eh? Gracias mucho, doctor. Mayela Hernández, para la gente que la quiera buscar en Facebook. La china, la vas a ver con su pelo chino, el oro, la vas a identificar. Y en el Facebook dice, Mayela Hernández, no salgo ni en rifa. No, no te creas. Te mando un beso, Mayela, ¿eh? Yo también le mando un beso, doctor. Qué simpática eres, en serio. Ahorita volvemos. Estás en El Placer de Vivir, no te vayas. Ahoritita volvemos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿De veras el amor tiene o no tiene edad? Te pregunto a ti que estás escuchando el programa. Yo cada día conozco a más personas donde la diferencia de edad, pues me vas a disculpar, pero no influye. A ver, viene llegando a cabina mi hijo, mi hijo César. A ver, ¿andarías con una chica mayor que tú, unos 10, 15 años, 20 años mayor que tú, sí te enamorarías? Creo que es una pregunta muy difícil. Definitivamente va a haber diferencias en intereses y eso es algo obvio porque, pues, imagínate, una década de edad sí va a ser una diferencia importante. Pero yo creo que si tú eres una persona muy madura para tu edad, si tú manejas las cuestiones distintas, si tú te adaptas a ciertas cosas, yo creo que hasta te puede ir mejor que una de tu edad porque hay gente que no se siente cómoda con eso. Caray, gracias. Pero tú sí andarías con la persona mayor. Pues ya he salido con gente. Ya, claro que sí. Tuvo una novia de 10 años. Claro, eso no es cierto. Y me encanta que estés aquí en la cabina. Para mí una de las mejores dermatólogas, cosmetólogas de primerísimo nivel, y si lo digo en voz así, es Liz Carbone. Querida Liz, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Amigo, ¿cómo estás? Qué placer. Gracias a tu auditorio de por el... Oye, Liz Carbone, pues cuando viniste al programa te llovió gente, pero es porque eres, lo dije, de las mejores dermatólogas que he conocido. Y tengo que decir que me atiendo contigo y lo digo con orgullo, amiga. Posísimo. Ay, muchas gracias. Claro, pues oye, de vez en cuando... Se me enchinó la piel de la presentación. Humildemente ya sabes que uno hace lo mejor desde el fondo del corazón siempre. ¿Y sabes por qué consulto contigo? Porque cuando me dijiste tu edad dije, no es cierto, por favor. Oye, claro, es que cuando vayas con un dermatólogo, checale la piel del dermatólogo, ¿o no? Así es. Yo creo que somos el espejo de lo que la gente se puede reflejar. Y evidentemente tenemos que tener una congruencia entre lo que creemos y hacemos contra lo que las pacientes van a ver de nosotros. Hay que poner el ejemplo. Felizmente casada, Liz Carbone. Claro, y muy feliz, gracias a Dios. A ver, dile a la gente, a ver, ¿cuál es la diferencia de edad, Liz Carbone? Bueno, yo la verdad te voy a decir muy honestamente y no lo niego porque lo gritan los cuatro vientos. Mi esposo es 19 años, más chico que yo. Y bueno, tú sabes que hay muchos mitos respecto al tema, ¿no? Ese es el tema del día de hoy en el programa. Por eso me atreví a buscarte, Liz. Claro que sí, amigo. Yo no tengo ningún reparo porque ya sabes que realmente soy feliz. Tengo una persona que es totalmente compatible conmigo. Y yo pienso que en el amor no hay edad, César, porque desgraciadamente uno está buscando siempre estar estable, estar contento. Y la empatía que las personas te dan, el amor y la sincronía, la puedes tener libremente. Yo creo que es una cuestión también de tabús y de las creencias que todas las personas tienen, ¿no? Ahora en la actualidad ya es muy diferente. Podemos abrir nuestro corazón tranquilamente. Mira, mi querida Liz Carbone, lo que más me gusta es ver cómo se llevan ustedes dos. Y me gusta tu madurez, la manera, pues se enamoró de ti, te enamoraste de él y dijiste, pues va. Oye, pues ¿qué me impide? Soy muy feliz. Y te veo feliz, los veo felices a los dos. Y si la gente murmura, ¿qué hace Liz Carbone? Cuando la gente de repente va y te hace un comentario inapropiado, Liz, ¿qué haces? Fíjate que en algunas ocasiones, y no ha sido en muchas, porque la verdad es que... Todo mundo te queremos, hombre, di la verdad. Yo lo sé, pero sí es muy notoria la edad y evidentemente porque yo soy una mujer madura y él es un muchacho más joven. Pero desgraciadamente sabes que cuando la gente se da cuenta que es tu otra mitad, no importa lo que la gente diga, César, porque finalmente yo creo que lo que uno necesita en el corazón, las personas no tienen que tener edad para cumplirlas o para suplirlas. El apoyo, esa energía que te da una persona más joven, esa forma de vivir. La verdad es que me gustaría vivir otros 50 años para poder seguirlo disfrutando, verdaderamente. Querida Liz, y si te llamé porque yo te busqué, fue porque como tú lo dices a todo el mundo y lo dices con una... Claro, claro. Pues dije, pues ahora lo que lo diga en la radio a nivel internacional. Quiero decirte algo muy padre, que estoy felizmente casada y me casé por la iglesia en esta relación, ¿verdad? Y espero en Dios que trascienda hasta la otra vida, porque créeme que es una persona que tardé muchos años en conocer, pero yo creo que la verdad es que principalmente Dios te pone en los caminos las personas correctas. Entonces debemos de estar abiertos, no importa lo que la gente diga, yo creo que los hijos de uno siempre quieren lo mejor para uno y cuando ven que la gente te quiere, te ama y se entrega, porque es una cuestión que también puede pensarse que es porque la gente quiere agarrar fama, porque la gente quiere tener dinero para ti, porque algo les conviene y algo te van a sacar. Y déjame decirte que esa es la última parte que una persona que te entrega lo mejor de sí, como es la vida, la juventud y sus mejores años, va a venir a suplir ni con dinero, ni con poder, ni con nombre, ni con fama, ni con nada. ¡Sas! ¡Sas, culebra! ¡Asústame, Panteón! Ella es Liz Carbón y me encanta la manera como ella comparte esa relación. Gracias. 19 años de diferencia con su marido, ella 19 años mayor. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Dedicado a todas las traumadas porque le llevan al novio 3, 4, 5 años, 9 años, 10 años, ella 19. Y vieras qué feliz es. Una persona a quien admiro por su trayectoria, su gran trayectoria en los medios de comunicación, sexóloga, educadora, terapeuta, conferencista internacional. Imparte talleres de varios tipos, incluyendo de sexualidad, de desarrollo humano. Mi querida Irene Moreno, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amiga? César Rosano, feliz de saludarte como siempre. Oye, ¿ya te extrañaba, Irene? Me tenías muy abandonada. No, hombre, este Joel que le decía como búscame a la Irene Moreno porque sobre todo con el tema de hoy porque creo que nadie mejor que tú para hablar sobre esto, querida Irene. Siempre es un placer platicar contigo y la verdad, bueno... El amor tiene edad. Hablemos primero así, la respuesta inmediata, sobre todo para la gente que existe diferencia de edad en la relación y que siente cierta culpabilidad, siente el acoso. A lo mejor no es acoso directo, pero sí la murmuración de la gente. ¿Tiene edad o no tiene edad? Por supuesto que no, no. El amor no tiene edad. El corazón jamás envejece. Y la capacidad de enamorarnos de la persona, independientemente de la edad que tenga, está ahí. Porque no nos enamoramos de la edad de la persona. Nos enamoramos de un alma, nos enamoramos de un ser que tiene una historia, que tiene una personalidad, que tiene una manera de ver la vida y que podemos coincidir, aunque quizá haya muchos años de diferencia. Como bien lo dice César, lo que nos pesa es la murmuración alrededor, lo que socialmente está establecido. Y bueno, pues se inventó por alguna razón que el hombre tiene que ser mayor que la mujer, pero tampoco por tanto tiempo. Y alguien dice, la edad ideal son cinco años de diferencia. La verdad es que no existe una edad concreta que garantice el éxito de una relación. Y eso, bueno, pues lo han comprobado muchas parejas, que a pesar de llevarse muchos años de diferencia, han logrado ser muy felices, desoyendo las voces del exilio. Desoyendo, a ver, pero por porcentaje, las investigaciones dicen que cuando hay mucha diferencia de edad, sí hay más probabilidad de que la separación se haga inminente. Es verdad eso, mi querida Irene Moreno, porque inicié el programa dando una información de investigaciones donde dicen que cuando es mucha la diferencia, es tanta la presión que a veces sucumben ante esos comentarios. Es cierto, hablamos de la presión externa y también se puede hablar del tema económico. Cuando hay diferencias económicas importantes, bueno, pues también la presión externa es muy fuerte, o incluso a nivel cultural, si venimos de países distintos. El hecho es que hacer vida de pareja, César, no es fácil. Y más cuando tenemos que integrar no solamente a las dos personas, sino a las familias, al grupo social, a la gente que está alrededor. Evidentemente, entre más diferencias haya, más complicada va a resultar la relación. Pero lo que sí es un hecho es que cuando dos personas se aman y tienen una relación en la que la comunicación prevalece, en la que la confianza se ha forjado, y que hay juntos en común, a pesar de las diferencias externas, las relaciones pueden ser muy exitosas. Tampoco es exitoso ya de por sí el hecho de tener cosas tantas en común, porque a veces cuando vives una vida tan en común que se pierde el interés, se vuelve aburrido. Ya no hay nada interesante que buscar en el otro. En el aspecto sexual, cuando hay mucha diferencia de edad, ¿qué me dices tú como experta, como sexólogo, Irene Moreno? Tendremos que enfrentar algunas situaciones, particularmente en el varón. Tú sabes que con el paso de los años puede llegar a presentarse una disfunción muy común, que es la disfunción eréctil. Obviamente, con el paso del tiempo, la sexualidad adquiere otra dimensión. Quizá una persona que tiene más de 60 años no siente tan importante el tema del vínculo sexual como el afectivo, como el amoroso, como otras cosas que le unen. Pero también quiero decirte que en eso hay muchos mitos. Hay personas jóvenes que no son tan sexuales y personas de edades más avanzadas que son muy sexuales. Que te sorprenden, amiga. Mujeres de 60, 70, que dices, oye, todavía hay hombres igual, ¿eh? Exactamente. Entonces, creo que hay mucho mito alrededor de la edad. Porque damos por hecho que todas las personas de determinada edad pierden, por ejemplo, el deseo sexual, lo cual es falso. Pues podemos ver hombres de 70 años que funcionan sexualmente de manera increíble, que están sanos, que incluso, bueno, pues ahora afortunadamente, gracias a la pastillita azul o la rosa o la amarilla, pueden tener un funcionamiento sexual óptimo, como si fueran muchísimo más jóvenes, y que la edad no merma esta capacidad sexual, ni tampoco el interés o la inquietud sexual que puedan tener. De hecho, bueno, hay parejas donde siendo ella más joven, el más grande, ella dice, ya por favor, ya no quiero tanto, porque más tiene que ver una personalidad que la edad en sí misma. Entonces, creo que... ¿Cuál es la recomendación final, querida Irene? Sí, la final, el amor no tiene edad, ya dijiste que no tiene edad, ¿y qué le dirías a las personas que hay una diferencia de edad marcada? Bueno, que es muy importante que hablen de lo que van a enfrentar, porque van a enfrentar, por supuesto, la crítica de la familia, van a enfrentar la crítica social, y bueno, pueden encontrar también que la diferencia generacional eventualmente les hace ver la vida de manera distinta. Pero entonces, esto sí, lo tenemos que hablar y exponerlo desde el primer momento, ok, tenemos edades diferentes, tenemos quizá incluso intereses distintos, a lo mejor si tú eres muy joven, te gusta más el reventón, yo ya me reventé lo suficiente, ahora lo que quiero es como vivir otro tipo de cosas. Se hable. Ponernos de acuerdo, vamos a hablar, y creo que los acuerdos finalmente nunca están de más en ningún tipo de pareja, y que creo que hoy por hoy la edad no tiene que ser una limitante para vivir una vida feliz en pareja. Te agradezco mucho, Irene Moreno, te puede encontrar el público en irenemoreno.com.mx, ¿verdad? Así es, y en mi Facebook, Irene Moreno Sexóloga, o en mi Twitter, Irene Sexóloga. Irene Sexóloga en Twitter, o Irene Moreno Sexóloga en Facebook. Así es, mi querido. Amiga, te quiero, Irene Moreno, y gracias por darnos luz en este tema tan interesante, la diferencia de edad, el amor tiene edad, ella dice que no tiene edad si se habla. Te agradezco, Irene. Así es, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, querida amiga. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App, y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen, y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.